con los ánimos de la presidenta de querer engañar a los que no nos puede engañar pues aquí les demostramos que tenemos 12 por acá hay como 5 hay cinco pisos y aquí está la gente trabajando que es una vergüenza que la presidenta municipal se aferra a 15 que están rotos aquí en estos cuatro metros cuadrados la presidenta piensa que puede engañar al pueblo la presidenta piensa que somos tontos pero está le voy a dar una clase la presenta el 28 de octubre estaba lloviendo porque es época de lluvias en estas calles ya no dejaron que la gente entrar o sea no es cierto que se va a terminar la remodelación y esta calle es de las que están esperando piso es un conflicto porque los que están esperando piso de porquería aquí están estas calles que ya les demostré en el vídeo 1 que no es cierto donde está la remodelación es un engaño la hora beristán está robando a la quinta avenida está destruyendo el turismo está destruyendo esto porque es 28 faltan 32 días no va a acabar no es cierto que vaya a acabar el tiempo era cuando dijo cuando estaba la pandemia tiempo de secas ahorita la hora beristán y te lo digo en tu cara mi nombre es carlos sánchez y tú lo sabes no vas a terminar no vas a terminar basta basta de tu ropa basta de tus abusos estás costando empleos estás costando hambre estás costando muchas cosas y ya no lo vamos a aguantar basta la hora beristán aquí te estoy mostrando estás poniendo pisos quebrados de mala calidad aquí no has entrado porque no te lo permitieron a quien están esperando pisos porque no funciona la hora beristán eres una mujer que roba eres una mujer criminal porque a mí me pusiste una tremenda marrisa la hora beristán nunca deberías haber sido presidencial de solidadera eres la vergüenza es la peor presidenta que nunca deberíamos haber tenido